Ricardo, bueno, hay cambio de clima, tono, tono le decimos nosotros al poeta Antonio Esteban Aguero que ahora van a ir a ver su casa. La tierra, inmensa esfera de misterios plena, demasiadas cosas, no juegues con ella. Lo advertí en tu proclama sentenciosa, cuando decías del cielo sin aviones, solo auroras, y regañabas al niño de la mortífera onda, y que rompía nidos y disfrutaba de su hazaña. Era tu advertencia, paren la matanza. Por tus ojos se adivinaba el verde valle del Conlara, mas tu verbo se estrellaba ante el hacha acerada. O el sombar molesto de sierras afiladas, y fuimos sordos. O vimos y pensamos, son cosas lejanas. Vieras tono, hoy la gente y las casas llevadas por el agua, le llaman tsunami a esa muerte mojada. En las sierras, crecientes de enloquecida espuma, corriendo sin barreras de árboles, destrozando aldeas. Viejas tormentas que regaban y nos dejaban agua, hoy provocan miedo, pues arrastran lomadas. Y llegan con rayos, y descargas, y pedrea. Agua, vida, y a la vez muerte en similar medida. Nieves sin rumbo, siembran muertes blancas, como las extrañas, dañinas, no previstas sequías. Vientos desbocados, tornados, sierras, arrasadas, cortamos al monte, al monte y los nidos, y los ciclos de la vida. Cualquier día es caliente, o tal vez invierno, si así lo desea. Las cigarras, que aturdían al madurar la agarroba, no encontraron corteza para ensayar su orquesta. Rompimos el verde y su ciencia ordenadora. Buscamos culpables y el espejo que devuelve miradas, trizado su cristal, reflejando ruinosas taperas. Dirás con tristeza, aún no aprendieron, no saben cuidarla, o Pachamama, o tierra celestial, y generosa ofrenda.